Sola paso siempre también No importa si es día o de noche Una aventura estar contigo Tú eres la emoción de este corazón Tus besos me llevan a otra dimensión La noche nos hace perder el control El control Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Cuando estoy contigo se prende la emoción Mueve tu cuerpo, me late el corazón Me encanta tu mirada, tu cara enamorada Me encantan tus caricias, lo que me hace sentir Cielo despejado, tú eres mi estrella Me encanta salir con la niña más bella Saber más de ti y compartir Saber más de ti Se prendió la fiesta Esto comienza Llegaste tú Que suene la orquesta Se prendió la fiesta Esto comienza Llegaste tú Llegaste tú Que suene la orquesta Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo La noche es caliente La noche es caliente Se prende el ambiente Todo es diferente Si tú estás presente Tú eres la emoción De este corazón Tú eres la emoción De este corazón Bailamos Bailamos, gozamos Nos enamoramos Caricias y besos Que bien la pasamos Tú eres la emoción De este corazón Tú eres la emoción Se prendió la fiesta Esto comienza Llegaste tú Que suene la orquesta Se prendió la fiesta Esto comienza Llegaste tú Que suene la orquesta Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Sky Rompiendo el bajo Dicelo Mosty Infinity Music Tiene la vida 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 Tiene la vida